Come on guys, come on guys, come on guys, come on guys Come on, come on, come on, come on Come on guys, come on guys Come on boys, come on boys, come on boys Let's go, let's go Miren, miren, entubidos, bien cansados Eso es, eso es, eso es Come on, come on, come on Come on boys, come on boys Hola, hola mis hermanos colomófilos Narciso Barrera, Barrera Tuchelov Vamos aquí nuevamente Al enceste de nuestra tercera carrera Esta carreta sí ya tiene algo, un poquito más de peso Son 293 millas Y aquí, aquí realmente se va a ver Se va a ver lo, lo, quién es quién En los animalitos Ojalá, ojalá que no se nos pierda ninguno Hemos perdido cada carrera Se nos ha perdido uno que otro por ahí Espero que no, en esta no se nos vaya a perder nadie ¿Verdad? Traemos, solo traigo 26, creo 12 y 14 Y este No traigo entrenadores, no traigo training No voy a entrenar a nadie Es una carrera, les digo, ya va a ser 293 millas con viento de frente Todo, todo, todo el camino Muchas veces, muchas veces Este tipo de carreras Por experiencia propia Y por mucha gente que he visto Se han hecho Carreras de tipo Con largas y con viento de frente Y se hace una perdedera Exagerada de animalitos Se hacen carreras muy pesadas Muy difíciles No sabemos Muchas veces vemos que dice Que trae 7, 8, 9, 10 Este Yardas por minuto de frente Pero cuando ya realmente llega la carrera Se pone Se pone muy difícil Y se pierden muchos animales Muchos amigos, compañeros Me llamaron Bueno, varios amigos me llamaron O me textearon Y me dijeron Narciso Abusado No mandes todas las palomas Porque está peligrosa Esa carrera Y amigos también me llamaron Y me dijeron lo mismo Ey, a mí me Nos pasó lo mismo Así, asá Y se nos perdió los animales Cuidado Entonces Para no No cometer errores Y no decir Híjole Viera No viera No traigo La mitad de las palomas Las dejamos en casa Vamos a entrenarles un poquito En la casa Darles carretera Lo que se pueda Porque están re gorditas La verdad Estas que traigo Las siento un poquito pesadas Un poquitito Pero Ese fue el objetivo Las Les metimos un poquito más de comida Un poquito más de grasa Porque Pues van a estar Mucha grasa Mucha energía para el camino Son 293 millas Son mínimo 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 Serían 6 horas Si fuera una carrera En una carrera normal Digamos que unas 7 8 horas Va a ser Esta Esta carrerita Digo yo ¿Verdad? Eso Eso Por lo menos Eso creo Entonces Normalmente Sienta 7.45 Se suelta 8 Y yo pienso que las palomitas Están llegando a la casa A las Tres y media De la tarde Por ahí Dos y media Tres y media Y así es que bien Nos va Entonces las traemos Algo pesaditas Algo llenitas Pero están bien Se sienten bien Han volado bien Ayer la saqué un rato No ayer no Antier La saqué un rato Y este Y el gavilán Les pegó Una buena correteada Y un módrigo animal Que no se espanta Con nada Con nada Se espanta el módrigo Pero gracias a Dios No agarró ni un animal No pudo agarrar a nadie Ya casi agarraba a una Pero se le chispoteó Y este Volaron dos horas Dos horas No volaron la mañana Pero la tarde Volaron dos horas Estuvo bien Buen ejercicio Buen ejercicio Nos ayudó mucho Entonces Aquí está Vamos a A llegar allá Al club Y hoy no me toca Llevar palomas Lleva el rumano Entonces Terminamos aquí Encestamos Y nos vamos a la casa Mañana me toca entrar A las 3 de la mañana Al restaurante Hay que alimentar No sé si sea un equipo De fútbol De básquetbol No sé que sea Pero vamos a darles De comer tempranito Entonces a las 3 de la mañana Tengo que estar en el trabajo Entonces vamos a Llegar a bañarnos Y hacer la meme Ahorita seguimos Vámonos Estas son Estas son las mías Limpiecitas Sanitas Se ven bien Tranquilitas Estas son las mías Estas son Dos equipos Chulada Según el amigo Liam Las otras ya están En esa troca blanca Ya están ahí adentro Aquí están las Las campeonas Como van Miren las caquitas Las caquitas Siren O sea que No digan Que están enfermas Ahí está Caquitas Bolitas Siren Muchas caquitas Pero pura bolita Pura bolita Estamos Estamos contentos Con estas niñas A ver como lo da Primero Dios Y bien Esta azul Esa la 70 Esta fue la primera Llega la semana pasada Muy bien Esa junto con Otra de abajo Otra de abajo Chulada de maíz Bueno mis hermanos Vamos saliendo Del trabajo Hoy entramos Muy temprano A trabajar Trabajamos en la cocina Pero ya Es la una Veinte de la tarde Y no hay Palomas En ningún lado Como se esperaba Una carrera Muy muy dura Hay gente Que tenía que haber Agarrado palomas Hace Que será Déjenme ver 12 y media Como 11 y media Como a las 12 Tenía que haber Agarrado palomas Yo creo Si no me Mis cálculos No me fallan Yo tengo 293 millas Aquellos camaradas Deben tener como 210 210 millas 215 millas Están muchísimo Más cortos Que nosotros Y no hay palomas En ningún lado En todo el combine Ni los cortos Ni los largos Ni nada Está hermoso Súper Súper limpio Súper asoleado El clima No está tan peor Porque Si está calientito Está 70 y algo Pero no está Tan pesado O sea Ojalá Ojalá Nuestro alimento Se la rifen bien Este Era lo que Perdón Era lo que Lo que yo creía Que iba a ser Y mucha gente Mucha gente Me dijo Va a estar dura Va a estar difícil Cuidado Hay amigos Compañeros Que La semana pasada Agarraron muy bien Mucha gente Que estaba hasta el este Y pensaron que Sus animales Estaban increíbles Y ya estaban Perrón Ya estaba Pero Es el viento Amigos nuevos Acuérdense que es el viento El que muchas veces Ayuda A las palomas Recuerden La carrera no se califica La carrera no se califica Por la Por el calor Por el aire Por la milla Se califica Por la velocidad Cuando dices Esta carrera Fue Muy dura Digamos que Fue entre los 1100 1200 Para abajo Fue una carrera durita Ya 1000 Fue una carrera Durisísima Cuando ya tienes Entre 1300 1400 Una carrera normalona Sin mucho viento Donde todo estuvo bien Para las palomitas Una carrera de 1400 Para arriba Ya fue una carrera fácil Donde quizá hubo viento De cola ¿Verdad? Entonces así es como decimos Fue una carrera fácil Una carrera rápida Una carrera muy difícil Una carrera normalona Así mero Checando Las velocidades No si tenías viento Que los de allá Tenían el viento acá Que nada Las velocidades Vamos a la casa Esperar Esperar Los animalitos Ojalá Ojalá Que se la rifen Yo dije Me voy a salir A la una A la una La tarde Para las dos Ya debo tener animales Pero ni siquiera En los cortos No sé Ahora no tengo idea Que los vayan a llegar Mis animalitos Pero ni modo A ver que pasa Ahorita en los videos Bye bye Pues aquí ya estoy Estamos al pie del cañón Han llegado ya Hay 35 palomas En el combine La mayoría Están Obviamente son cortos No hay ni uno largo Todavía Ni uno Ni uno Solo largo Solo los cortos De 214 Y luego 235 Y las 245 Ya agarraron Hace como una hora Entonces Ya si Si yo llegase a agarrar A las 2 y media Que no sé Que era sonhorita No ya no 1231 Yo ganaba la carrera Obviamente Para ganar 1235 Pero Digo 1230 Pero no No hay nada Pero no hay nadie De los largos De los largos No hay absolutamente Nadie Nadie Que haya metido Una sola paloma Todavía A ver A ver como nos va Les digo Solo 35 No mandaron Mucha gente No mandó Todas Sus palomas Yo sé Que varios No mandaron Este Pero Solo mandaron 235 palomas Ahorita va El 10% Que ha llegado Pero les digo Todavía no llega Ni una sola paloma De los largos Ha llegado Ni una Entonces Vamos a ver Aquí estamos Esperando Tenemos las semillitas Y una cochina paloma Ahí A ver que Si podemos bajarlas Si es que llegan Esperemos que sí Verdad Ojalá que sí En cualquier momento Tendrían que llegar En cualquier momento Aquí estamos Con los nervios De punta Y De modo Así es Okidoki Come on boy 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 There we go There we go Come on Come on Come on Come on Come on buddy Come on buddy Let's go Let's go Come on Come on Come on Come on Come on Come on Ah ¿Por qué se ponen Tan nerviosos? No hay gavilán No hay gavilán Come on Come on Come on Mira Mira Oh my goodness Come on boy Come on boy Se ponen muy nerviosos Cuando llegan Mira Ah Come on Come on Come on Baja 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 Mira 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 A cada Baja No otra vez se subió ен lloran el árbol Esto es todo Ya poncho Eso es todo Ya tenemos uno Por lo menos Por lo menos una No estamos tan tardisísimo Más o menos Más o menos Una nada más Santo Dios Pero ya Con eso Con eso se hace Tenía altísima Pero altísima Se veía nomás un puntitito Y la logré hacer que bajara Perdimos unos minutitos Pero no mucho Eso Ya no deben tardar Las demás Ya no deben tardar Santo, santo, santo Gloria a Dios Ahí estamos All right Déjenme calme un poquito Come on guys Come on guys Come on guys Come on guys Come on, come on Come on guys Come on guys Come on boys Come on boys Come on boys Let's go, let's go Miren bien entubidos Bien cansados Eso es, eso es Eso es Come on, come on Come on boys Come on boys Ese no sé si es mío Ese de arriba Come on boys Come on boys Ese no sé si es mío I don't know Come on boys Come on boys No, no es mío Ese no es mío Ese que está ahí De la blanca No es mío Come on boys Come on boys Come on boys Ya, ese no es mío No Ni modo Llegó un cansadito el canijo All right Vamos a esperar Si llegan más Por el momento Vamos en el lugar Vamos en el lugar Íbamos ganando en mi club Pero ya nos quitaron del trono Un filipino Este Él quedó en el humbán Él va en el lugar 7 Y yo voy en el lugar 11 En 11 Ahorita veré cómo llegaron estas Pero por lo pronto En el momento Vamos en el lugar 11 Está súper bien Súper, súper, súper bien Otro más Eso es todo Ahí está Vienen bien enteleridos los pobres Ahí está Se metió Ese sí llegó bonito Llegando y entrando Llegando y entrando Así mero Así es como debe ser la cosa Así es como debe ser la cosa Nuestros animales Traemos varias palomitas Creo yo que en el 10% Por lo menos En el 10% Ya vamos en el lugar 11 Y por ahí en el 36 Creo yo 36 todavía es 10% El 10% es en 38 animales Todos estamos bien No está tan peor Y están cayendo Están cayendo Están cayendo Esa es una chulada Encina mero Encina mero Encina mero Ahí está esa palomita Que no es mía Y le necesita uno El que está abajo Sí es mío Este azul Sí es mío Ese que se le rompió la pata Este sí es mío Pero ese no es mío Pero a lo mejor ahorita se mete Y ahí lo agarramos Para entregárselo al dueño A ver Puede que se recupere Ese echa a volar Y ya Ya no lo volvemos a ver Nunca más Lo vamos a ver All right Otra más Otra más Que sigan cayendo Que sigan cayendo Mi cámara nomás Nos está vigilando Miren La mano se va Vuelta y vuelta Aquí Desde ese rato Miren Mis hermanos Pues ya Ya son las 5 de la tarde Y nos faltan unas cuantas palomas Nos faltan varias palomitas Todavía están cayendo Acaban de caer 2 ahorita Ya más o menos ahí va la cosa Hasta ahorita íbamos en el lugar 10 Pero nos bajaron Nos bajaron al lugar 11 Quedamos en el lugar 11 Contra todo el combine Al parecer traemos varias palomitas Varias Varias palomitas en el 10% Y varias palomitas en el 20% Gracias a Dios Nuestra primer paloma Llegó a las 3 8 O sea que voló 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 7 7 7 horas con 23 minutos Voló nuestra paloma Nuestra primer paloma 7 horas con 23 minutos 293 millas Y el primer lugar ahorita Trae 237 237 millas O sea que ¿Cuánto fue? 56 56 millas Menos que nosotros Menos que nosotros Nada que ver ¿Verdad? Eso fue Nuestras palomitas Seguimos volar una hora Una hora Dos horas más Con viento de frente Viento en contra Y se la rifaron Estamos contentos Les digo Nos falta uno que otro animalito Iba a sacar ahorita Estas a A volar Pero ya es tarde Luego si el gavilán Empieza con sus payasadas Luego no las deja meterse Eso Yo pienso que hoy no van a volar Acabo de darle comer Para este Acabo de darle comer A todas las palomas Allá Cambié agua Y ahorita voy a Bueno no Ya no voy a hacer nada Pensaba Pensaba sacar estas Estas están encerradas aquí Estas este No volaron Y Y se están gordísimas Porque las Las alimenté mucho Porque iba a estar dura La carrera Pero ellas no fueron Allá Dos secciones Ya En la primera sección De medios Están las primeras Que llegaron Ya comieron Tomaron agua Y todo Y ahorita Están En la primera sección De donde está la trampa Están las que acaban de llegar Estas acaban de llegar Hace ratito llegaron Y ahorita las voy a Ya estoy esperando Que terminen de comer Que tomen agüita Y ya las voy a pasar Con las otras Por si llega otra Ponerle comida nueva Porque tiene Tiene grasa Y Quiero que Que coman bien Miren Andan bien Mis animalitos Miren Estas llegan Estas volaron Más de Ocho horas Yo creo Hasta tal vez más Estas Y Y miren Como andan Como si no hubiera pasado nada No No las veo Tronadotas Así acabadas Miren Ahí se quiere hacer popó Y no puede A lo mejor No sé si traigan Andan un poquito sueltas Por lo mismo de la carrera Vamos a checar Si Si a fuerzas Miren Esto es lo que pasa Cuando llegan El esfuerzo De tanto Tanto Mire Su caca Que hizo este animal Vean Esa caca Aguada Pero es normal Siempre es normal Ajá Pero ya con este Aquí Tienen su Sus probióticos Vitaminas Todo Les dimos de comer De lo que quisieran No es mío No es mío Ustedes vieron En el video Ese que está allá atrás Ese no es mío Él sí está tronado Él sí se ve un poquito Más tronadito Miren Ajá Pero es mi amigo Van para la siguiente semana Van para la siguiente semana Van a la siguiente semana Pero hoy No volaron Están mis niñas Que descansen Se lo han ganado A pulso A pulso Chulada Chulada de maesprieto Ok Vamos a esperar Miren Ven que si tienen sed Ya sabía yo Que Miren Les quité el agua Hace ratito Ya habían tomado Pero ahorita Obviamente Lo mismo Les impulsa A tomar más agua Y quiero que tomen Mucha agüita De esa Porque trae Sus probióticos Trae tantas cosas Ahí Para recuperarlas Miren Parece que no volaron Miren Miren Parece como si No hubieran volado nunca ¿Qué tal? Bonito Así me gusta Así Este es un Jensen puro Este Jensen puro Ok Ok Ahí están mis hermanos Gracias a Dios Logramos tener otra carrera Bueno una Ya se Se aumentó la Se aumentó la velocidad La distancia Y se puso más difícil Para todos Y ahí es donde Entramos mejor Porque cuando Cuando la semana pasada Fue más corta La carrera Doscientas Para mí fueron Doscientas Treinta y siete Millas Y para compañeros Allá abajo Eran ciento Ciento ochenta Ciento y algo Y traían viento de cola Y no pues Velocidad esa ¿Cuándo le hacemos daño? Nunca Pero ahora que Todo estaba parejito Viento de frente Todos Ahí sí Varios de ellos Lo hicieron súper bien Muy bien Muy muy bien Y Está perfecto Buen trabajo Muy buen trabajo Felicidades Aunque tuvieron viento de contra Y todo Lo hicieron súper bien Aunque les digo Todos los que marcaron antes Temprano Tienen menos millas Menos millas que yo Exceptuando Joe Joe es un veterano Que ha Es un señorón Que tiene muchos años De experiencia Él sí Él sí trae Doscientas ochenta Y tres millas Creo Un poquito menos que nosotros Pero doscientas ochenta y tres Ya es algo Y él sí Él sí se llevó El primero Segundo Y tercer lugar Después Después creo que le cae Otro señor nuevo Dennis Felicidades Ese señor Un americano Nuevecito el don Ha cometido errorcitos Pero la semana pasada Llegó muy bien Esta semana también Quedó en quinto lugar Es Excelente Excelente Tiene un video De un Un canal de YouTube Se llama New Beginning Love Y pues Felicidades Lo hizo Lo hizo bien Aunque todo el camino Estuvo difícil Pero los alimentos Se la rifaron So Blumen de Dios Pues eso es todo Ya después les diré Bien los resultados Pero por lo pronto Eso fue todo por hoy Dios me lo bendiga Muchote Nos vemos en la próxima Bye bye